Comienza Bobby, comienza Bobby, comienza Bobby, comienza Bobby ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¡No! Comienza Bobby, comienza a volar Comienza a volar Bobby, comienza a volar Que se meta TNT en su cola El dragón no Dios santo, Dios santo Bobby está loco, Tilín Bobby está loco, Tilín No mames Ok, Bobby Bobby Cuando esté listo, sube hasta mero arriba Y me... Mierda Y me avisas para tirarme Para ver todo desde arriba No mames Valió verga Tilín, este pedo Valió verga Valió pura pinche madre ¿Qué vas a poner? Se vienen dibujos de Bobby loco No, sí, sí Sí, 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 sí Se vienen, se vienen Se vienen, se vienen Bobby Avísame, por favor, Bobby Va Y ponemos la música de TNT Ponemos la música de TNT Ay, Dios santo Neta Tilín Donde se guarde este servidor Donde ponga ese servidor como servidor del QSMP oficial No mames No, te van a cortar Te van a cortar cinco extremidades tuyas También a Bobby Y los van a hacer machaquita, eh Yo nomás digo A mí, ¿por qué? Porque te voy a decir un dicho También peca El que mata a la vaca como el que le agarra la pata ¿Podrías cambiar los subtítulos a inglés, por favor? Así podemos entender Subtítulos en inglés Select spoken language Español Y Translated English English, así, hola Ah ¡Ay, Bobby! ¡Pendejo que avisaras! Estoy ¡Ay, Bobby! Espera Adiós Operator Dimejo Més